Tú sabes todo, hermano, estoy en el Joggle. Eso es lo que me da más ofrece, los baños en la de los tuyos. Mala Zaki, a la de los guía. Tú estás claro, de que lo que. Ay, que buena, te está morena. Me la quiero comer de comida y de cena. Ay, no te hagas morena, que tú estás bien buena. Ay, que buena, te está morena. Me la quiero comer de comida y de cena. Ay, no te hagas morena, que tú estás bien buena Esto es una vaina bien, una vaina vagana Pa' que todos los hombres te miren los ganas Tú eres la mujer, tú eres la fulana Tú eres la morena, más que a mí me llamas Y si tú te desesperas, yo me quedo más sana Vengo presidente, me pongo a saber la cama con ti Yo me doy un títete, me voy quitando las ganas con ti Yo voy a Cuba y no piso la gana Sana que sana, culito de gana Que si no te mago hoy, entonces te mago mañana Hasta pasado mañana, más de 12 pm, RD, la República Dominicana Ay, que buena, que está morena Me la quiero comer de comida y de cena Pa' que no te hagas morena, que tú estás bien buena Ay, que buena, que está morena Me la quiero comer de comida y de cena Ay, no te hagas morena, que tú estás bien buena Ay, de esa tifa está buenísima, aceleradísima, loquísima Yo con mi no tan trisima, con mi vaina grandísima Viendo su culo anchísima, vende ser veradísima A la morena de la y más de la gana grandísima Y de esa tifa está buenísima, pero yo con mi vaina grandísima No te hagas más de la gana grandísima, loquísima Me la quiero comer de comida y de cena que tú estás bien buena Y yo la muerta la gana grandísima, loquísima Le doy un tío que me lo cuesta más de la gana grandísima, el tío que me lo cuesta más de la gana grandísima Y se va a desorcer, caer y caer a meterse. Son todos los que tenga. Venga, toma. A que se tenga. Guay, mi maio. Ojalá, y seduce a mi maio. De boca de mi maio. Y no, pom, pom. Esa ticha no está bombe. Vamos a la otra, yo me refiero. Asi mal, a mí, te da la corp. Yo no cojo el corte. Lo que te dio tampoco es decir. Porque da casi el que no. No voy a la ranina, si no lo verán. Vaya gallina, no te quede a la luna. Ay, no te hagas morena, que tú estás bien buena. Ay, no te hagas más, que tú estás bien buena. Oye, que lo que es, eso fue la vaina que hicimos, la vaina nueva. Ya, tú estás claro, no hay que decirte ni que es maravilla. Ya, vamos a soltar la vaina. Ya, esa son la vaina, esa son la gente. Ya, tú sabes, tenemos toda vaina nosotros. Ya, veneno. Ya, veneno. Ya, veneno. Ya, veneno. Ya, veneno.